El beso en España Lo lleva la hembra muy dentro de la bondad Le puede usted besar la mano Le puede dar un beso de hermano Y así la besará cuanto quiera Pero un beso de amor no se lo dan a cualquiera Madrid, Madrid, Madrid Pedazo de la España en que nací Por algo te hizo Dios La cuna del requiebro y del chotis Madrid, Madrid, Madrid En México se piensa mucho en ti Por el sabor que tienen tus verbenas Por tantas cosas buenas que soñamos desde aquí Y vas a ver lo que es canela fina Y armar la tremolina cuando llegues a Madrid Rocío, ay mi Rocío Manoíto de claveles Capullito florecido De pensar en tu querer voy a perder el sentido Rocío, porque te quiero mi vida Como nadie te ha querido Rocío, ay mi Rocío Amante de abril y mayo Morena de mi pasillo Te llevo como a caballo Sentada en mi corazón Me están doliendo los centros de tanto que eres de a ti Me corre venas adentro tu amor de mayo y abril Desde los pies a la boca Que aprendan todas de ti Ay, ay de ti A querer como la loca Cuando me miras morena De adentro del alma Un grito se escapa Para decirte muy fuerte Guapa, guapa, guapa Y es que tu cara garena Me roba la calma con gracia chulapa Y te diré hasta la muerte Guapa, guapa, guapa Que tiene la zarzamora que a todas horas llora, que llora por los rincones Ella que siempre reía y presumía de que partía los corazones Del querer hizo la prueba y un cariño conoció Que la trae y que la lleva por la calle del dolor Los flamencos del colmado La vigilan a deshoras Porque se han empestillado Al saber de que eres desgraciado que embruja la zarzamora Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí Que a la parrala le gusta el vino Que no, que no, que no, que no Ni el aguardiente ni el marrasquino Que sí, que sí, que sí, que sí, que si no bebe no fue cantar Que no, que no, que no, que no Que solo bebe para olvidar Mas de pronto se escuchó Un gramófono sonar Callar todo, dije yo Y un paso doble se oyó Que no se hizo recordar